Este fin de semana la zona centro de Azuqueca, comprendida entre la plaza General Vives y la Ermita, no será accesible por vehículos. Solo los peatones podrán ocupar la calzada. Una peatonalización impuesta por el ayuntamiento que no convence en las formas y tampoco del todo en el fondo. El gobierno municipal no ha comentado en ningún momento, como suele ser habitual, nada a, como digo, a los grupos de la oposición y tampoco se ha puesto en contacto con los vecinos y comerciantes de la zona, es que es como realmente se lleva a cabo una política de peatonalización. Aunque desde Izquierda Unida se cree que la calle debe ser para los peatones, creen que esta peatonalización traerá consecuencias en el tráfico y agravará el problema de la falta de estacionamientos. Lo que tiene que tener es un proyecto y ese proyecto haber enseñado a la zona, perdón, a los vecinos de la zona, porque todos sabemos que Azuquecalle tiene un grave problema de aparcamiento y queremos saber cómo va a regular esta zona una vez que peatonalice el centro, si va a trasladar el abundante tráfico que ya tiene a las zonas aledañas y cuál es la solución, como digo, que da al estacionamiento de vehículos, porque lo que no puede es trasladar el problema que en esta zona existe a los barrios de alrededor cuando lo que va a generar es un auténtico caos. Desde el PP dicen más de lo mismo, las cosas hay que hacerlas por consenso, no por imposición. Deciden cerrarlo, bueno, pues por la regla de tres. Esto significa que como no se va a dinamizar, porque no han presentado ningún proyecto para dinamizar la plaza, de tener actividades culturales, de tener una plaza en condiciones, de motivar a que los vecinos y vecinas de Azuqueca vengan a la plaza, lo que van a hacer es, bueno, pues perjudicar al comercio. Este es el sinsentido de nuevo del Partido Socialista en Azuqueca de Henares. Los comerciantes creen que se podía haber consensuado. Esperan problemas como con el abastecimiento, al no poder entrar los camiones de reparto, por ejemplo, y creen que se podía haber hecho de otra forma, que agradase a todos. Así, dicen, es como una bomba nuclear que va a arrasar todos los comercios de esta zona. En Azuqueca no tenemos la costumbre de pasear, no existe esa costumbre, peatonalizar es poco menos que prohibir el paso A, si no hay una dinamización como tal, si no hay un plan previsto, organizado y consensuado para que la gente realmente tenga un atractivo para venir aquí. La gente no pasea y cuando nos han cerrado parece que ha caído una bomba nuclear y ha desaparecido el público. No hay nadie. Entonces yo creo que deberían haber por lo menos consultado con vecinos y comerciantes, no solamente con los comerciantes, y a ver cuál es su sentir. Los vecinos no están contentos con la peatonalización. Entonces, no sé, yo creo que nos debemos el respeto de ciudadanos para que se nos consulte y se piensen en actuaciones conjuntas, que a lo mejor funciona, que sí, que no, yo no digo que no sea estupenda la peatonalización, pero a lo mejor hay que montar, pues no sé, terrazas fantásticas para la hostelería, que desde la plaza, desde la calle Trinidad Tortuero se vean y digan, wow, ¿qué hay en Plaza General Vives? Vamos allí. O yo que sé, conciertos a la luz de la luna, que además esa es otra. Se peatonaliza la plaza de General Vives y toda la actividad lúdica de verano se lleva al Complejo San Miguel. Entonces hay cosas que no terminan de cuadrar. Dinamizar la zona, hacerla atrayente, permitir actuaciones, conciertos, juegos para niños, atraer al público, son algunas de las opciones que piden desde los comercios que afrontan este cierre como una muerte en fin de semana.